Melek, oye, dos tazas de arroz son suficientes, ¿no crees? Sí, con esas son suficientes. Olvidé ponerle un poco de sal a la sopa. Aquí está la sal. Sí, no me había dado cuenta, mi vida. Estoy muy distraído últimamente. Oye, mamá. Sí, amor. ¿Qué haces? Estamos preparando la cena, linda. Oye, Elif, ¿tienes hambre? ¿Eh? Puedo darte un bocadillo en lo que está lo demás. Ah, ah. Mamá, ¿todas están tristes por lo del incendio? ¿De qué estuvieron hablando mientras estábamos en la habitación? Ay, se me olvidó darte algo muy importante. Lo siento. Todo por estar hablando de negocio. Se me olvidó entregártelo, mi vida. ¿Qué olvidaste? Cariño, es para ti. ¿Qué? ¿Es para mí? Ajá. El dueño de la librería te lo obsequia. ¿Te dijo que era para mí? Ay, cuando iba al trabajo, él me llamó y me lo dio. Dijo que era para ti. Qué amable es. En serio. Estaré en mi habitación, madre. ¿Quieres tomar té? Ah, sí. Lo siento. Las sirenas no toman ni un poco de té. Incy, Incy, mira. Ah, ¿qué es eso, Elif? Bueno, ¿sabes quién me mandó de regalo este libro? ¿Quién? El señor Yusuf. Mamá dijo que él me lo manda. ¡Ah! ¿Quieres saber de qué se trata? Sí, por favor. Quiero que me lo leas. Bueno, voy a empezar. Un día, en un país, donde había... De No. ... ... ... ... Gracias por ver el video.